Conexión abierta Una nueva opción en radio Conexión abierta 24 horas de contenido 24 horas con la mejor música Conexión abierta Tu medio audiovisual Fin de espacio publicitario En Conexión abierta Radio Conexión abierta Ganadora del premio Martín Fierro Digital 2017 A la mejor programación en radio online nativa digital Conexión abierta Hoy, más que nunca Tu medio digital audiovisual Cacho, cacho, cacho rubio Cacho rubio, cacho rubio Hola, 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 hola Feliz viernes para todos Feliz fin de semana Qué lindo, qué lindo Qué lindo programa fue el que tuvo Neu Y realmente la Biblia Te voy a decir una Se nos escapó algo Bartarul No sé cómo era Pero bueno No seré peluza suero Pero bueno Me quedé con eso A nuestros oyentes no se les escapó Porque lo iban comentando Y ahora tenemos lo que ustedes me habían pedido tanto tiempo Y uno de los programas más escuchados fue con nuestro querido amigo Sí Al sí de querido Muy bien Para su manía Cómo le gusta caminar Su abecito como a la marea Su mirada te puede matar No lo dejes que decir No lo dejes que decir ¿Por qué? Te lo digo yo ¿Quién es? ¿Violeta? 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 No, lo que me pidieron Mónica Graciela Badano y todo Decir solamente la puntita Aunque sea de De la negrita No, soy muy exigente Negra como es Negra Ay, negrita mía Negra de mi vida ¡Eh, lindo! Ahí tenés 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 Qué lindo Qué lindo Bueno, vendemos un poquito Porque las especias están caras Y nos metemos de nuevo en tu vida Tus canciones, tus premios, tus anécdotas Tus mujeres Vendos, vendos, vendos Tus mujeres, dije Vendos Bueno, eh Sepáramelo ¿Quiénes somos? Nos presentamos oficialmente Rubio por Rubio Cacho Rubio Alejandra Rubio Solo por llamarnos y dejarnos tu mensaje Y los tres últimos números de documento Participás de todos nuestros sorteos Tenés que llamar al 4-394-70 O escribirnos en toda la semana Nuestro mail Rubio por Rubio Arroba gmail Punto com punto ar Como toda la semana Gentileza de Cobermed Medicina privada La única cobertura que cuida tu salud Para que no te enfermes Y a cualquier edad puedas entrenar Regalamos un mes gratis de gimnasio En Sport Planet Gym Para mejorar tu calidad de vida Sorteamos una sesión de quiropraxia en Vertebrales Ciudad de la Paz 1-4-9-9 www.vertebrales.com Es su página web Ahí tengo que ir Cuando quieras Cuando quieras Vamos los tres Sí, vamos Te acomodan todos los huevos Porque ya últimamente camino buscando 100 quesos en la vereda No, no, no Arreglamos en la semana Dale, dale, dale Pero no sabes lo que es Además te hacen un escaneo de columna Para ver, viste, cómo está Todo esto lo va acomodando Geniales Vos decime qué día podés Y yo, pic, ya está Es una amigaza, además Profesional de primera Eso Bueno, queremos agradecer por acompañarnos a César Ramos Indumentaria Masculina Avenida Corrientes, 3064 Local 2425 en Capital Federal Al gimnasio Coliseum Fitness Center Moldes 2522 A Spa del Barrio Salud y Estética Centro de Estética Integral y Corporal Electrodofiling Químico Mesoterapia, Sonoterapia Tratamientos rejuvenecedores Y shock adelgazantes Adelgazas un kilo en cada sesión Face, Marta del Barrio Fanpage, Spa del Barrio Teléfono 4713-3812 Turimir es nuestro auspiciante La mejor agencia de turismo nacional e internacional Le mandamos un feliz cumpleaños a Mirta Gómez Villalba Que bueno, que es su dueña Y que estuvo cumpliendo años esta semanita Nos brinda como regalo para sortear todos los meses Entre nuestros oyentes Un estadía para dos personas de tres noches Con desayuno bufete incluido En el Hotel Hostal del Sol de Termas de Riondo Un hermoso hotel con todo para disfrutar Ubicado en pleno centro de la ciudad Con habitaciones amplias Con baño privado termal Restaurant Sauna incluido Spa Terraza solaria Piscina cubierta, termal, de agua salada Y mucho más Turimir Turimir De primer especial Internacional 0800-222-7780 La agencia de Mirta Gómez Villalba Y también nos podemos ir Cuando necesite tres días O cuatro o cinco Lo que necesite para descansar Es bueno Es buenísimo Es el lugar favorito de Neuil Odontobios La empresa líder en odontología Cuidar la boca Es cuidar la salud Odontobios Quienes más conocen En implantes dentales en Argentina Consulten hoy mismo El estado de su boca Y sonrían sin temor Baunes 2584 Teléfonos 0800-10555-0862 Financiamiento hasta en 12 cuotas Con todas las tarjetas de crédito Sorteamos entre todos nuestros oyentes Un blanqueamiento dental Y limpieza con ultrasonido Bueno, para todos los que saben Y nos siguen después en las redes Nosotros de acá Nos vamos a comer a Freddy Freddy, querido El puerto madero Yo siempre he quedado a tiro No puedo Yo siempre, siempre ¿Hoy tampoco? Dice que se me complica los viernes Ah, claro Yo, esta noche tengo a las 23.30 Mañana también tengo dos Y se me complica el viernes Claro Ah, mirá Qué lástima, amor Qué vale Estás soldado Voy a estar eligiendo ahora El viernes santo El viernes santo Bueno, avenida Alicia Moro De justo 1798 Con vista al día Realmente lo vamos a pasar muy bien Vos después mirá los chumianos Y vas a ver Además enfoco la comida A mí no me cabe ninguna duda Que ustedes nunca lo pasan mal Tratamos de generar buenos momentos Que es lo importante en la vida Que te vas a llevar Si no son buenos momentos Está en uno tratar de generar No, seguro que sí Seguro que sí Seguro que sí Un desastre Que hicimos con soldados Le digo, fíjate Uno ya no tiene 20 años Se puede comer de todo Y estás contento Estás con un amigo Que nos contamos cosas Hace anécdotas Esa es la vida Es tan fácil En momentos en que Viste La situación no está No está tan fácil Y la gente Soy parapsicólogo Júlame por Dios Soy parapsicólogo Viste que ya me empecé a dar cuenta Empecé a adivinar ya No, está terrible Pero bueno Además era un agradecimiento Que la gente cuando estás Venga ahí Se saque fotos Y te quiere Como hacemos nosotros Los viernes El post rubio por rubio Que vamos Y con toda la gente Y comemos Y la gente saca fotos Y la pasamos bárbaro Eso es lo principal Pero ojalá siga teniendo show A muerte Viste No, gracias a Dios Trabajo bien No me puedo quejar La semana pasada Dice el viernes en San Luis Sábado San Rafael de Mendoza Y el domingo acá En Aún Que está al lado De Villa Constitución En Santa Fe Y ahora esta noche Hago Del Viso Mañana hago Pirovano La fiesta aniversario Y después De Pirovano Hago Bolívar La escuela número 8 Y el domingo Hago Luján Bien hecho Bien hecho Simple Y bueno No todo el mundo Está trabajando ¿Cuántos años hace ya? 52 Que estoy con la música 52 Como solista Como solista El domingo pasado 20 Cumplí 30 años Como solista Que bueno Ni yo no puedo creer Porque la carrera De los solistas Vos sabés Que no es para todos Para nada Muy difícil Y no llegan todos Para nada Entonces que hayan pasado 30 años Además mantenerse Mantenerse Aparte tener la capacidad De hacer temas Que duren 30 años De éxito Y que te los canten De la cancha Claro Porque viste Que ahora Los éxitos Duran 6 meses Hace un año Y la gente No la escucha más Claro Y Violeta Nereta Mía Sopa de Caracol 30 años Que me acompañan Vos fíjate Récord De récord De récord De venta De canciones De publicidad Es despacito ¿No? ¿Y ahora? No se escucha más No se está escuchando más Pero fue una cosa Que explotó Ya no podía decir A ningún lado Despacito Eso es algo admirable Y que me preocupa Que no entiendo El por qué No entiendo Por qué no queda ¿Por qué no se convierten En clásicos? ¿Por qué? ¿Por qué? Duran muy poco Muy poco Hay temas Que no llegan A dos años Y no puede ser Pero vos no crees Que eso es una cosa A ver Natural De cómo estamos viviendo Porque todo es muy efímero Todo es muy rápido Todo es Es toqueteo Nada a profundizar Nada Nada hasta el fondo El otro día Estábamos hablando Bueno Tienen que conocer Humberto Humberto Hubito Pionbi Que era el director De la De la Sony Y hablamos con él Y él le decía Mirá Hubito Ahora está todo tan distinto Dice yo Ahora no sabría Cómo manejarlo Dice Porque todo se mueve Por redes Todo se mueve por eso Nosotros Vos te acordás Que teníamos que ir Que si yo era difusor O me mandaban a mí Tenía que ir con las valijitas Al interior Cállate por cállate Y cada Vos también lo hacías ¿No? Sí Tenía otro sabor Tenía Era todo tan distinto No me aparto De la tecnología Que hay ahora Pero ya es demasiado Ya es demasiado Manejar por vos La televisión Claro El teléfono Apagate Prende Poneme el canal Bueno Me parece que es demasiado Pero está en uno Como lo quiere Pero era lindo Del folclore Del folclore de lo que ustedes Estaban hablando Donde ibas Vos hacías relaciones públicas Porque bueno Hablabas con quien Le ibas a llevar Tu material Y bueno Y para que lo pusiera No es lo mismo Que enviarlo Por las redes Por el celular Yo llegué acá a Buenos Aires En el 89 Pero no me conocía nadie 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 Justamente yo vine al desafío Es como si ahora me fuera a Japón Claro Quiero ir Donde no me conoce nadie Llegué acá Claro Vos éxito en el interior Y en ese tiempo yo estaba En Lider Music Claro Y entonces Los días más Luna, la tarde o martes Iba a pedir Longplay Y en ese tiempo Vos pedí Longplay Estaban 40, 50 Yo los ponía en el baúl De la Coupé Fuego Que tenía Y salía A preguntar Donde había radio Y en el 89 Empezaban a Aparecer Las primeras FM Bueno No conocía allá O si no miraba Antena Viste Allá llegaba yo Con el disquito Bajo el brazo Negrita mía Y acá estaba En Buenos Aires Estaba de moda El chamamé tropical De los santiagueños La colectividad santiagueña Era muy fuerte Yo llegaba Tocaba el timbre Buenas tardes Yo tenía que buscar La forma De que me abrieran La puerta Y que pasara Ya sea con un chiste Una vez que entré Y me ponía en el disco Y ya estaba bien Y así me hacía 15, 16, 17 radios por día Bueno es un trabajo Cuando quiero ver Pasaron 2 o 3 meses Y empecé a Escuchar A escuchar en la radio Ney 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 También Epa Y bueno Cuando ya se elevó El nivel de la radio Se paró acá arriba El representante Y acá arriba El líder Pero hicimos un triángulo Un triángulo muy importante Muy importante La difusión La difusión Y ahí nomás Además da otro resultado Sí Porque no es lo mismo Que vaya un difusor De una compañía discográfica A que vaya el artista Seguro 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 Yo me acuerdo O sea Vende más Yo me acuerdo Que estábamos haciendo Bueno vos te acordás De eso El Sábado de Todos Con Funtana San Antonio Estábamos en ATC Y conducía Leonardo Simon Y yo hacía toda la parte De espectáculo Entonces Leonardo Simon Tenía una agencia de publicidad Sí Me acuerdo Y un día me dice Vení, vení, vení Que te invito a comer No me vas a levantar temprano Dice bueno ¿A qué hora podés ir? Igual a las 2 o 3 de la tarde Sí Y me llevó A unos clientes que tenía Que le gustaba Lo que yo estaba haciendo Y él le vendía publicidad Me dice Mirá Este Estos tipos Le gustan a vos Y yo te llevo Y el tipo me compra O sea Yo cuando voy Yo Leonardo Simon Voy a vender O trato con el tipo El tipo me compra Yo mando gente Y no es lo mismo No es lo mismo La gente quiere ver Al artista Vos sabés que en el mismo año 89 Yo llegué acá a Buenos Aires El 20 de enero Y el 27 de diciembre Del mismo año Estaba haciendo el teatro Astro Fue una locura El mismo año Fue una locura eso Porque por allá Por marzo, abril Le digo al representante Omeri Le digo Yo quiero hacer teatro No Al chile Me dice No Ni se lo ocurra Teatro Claro 30 años atrás Y con lo Con lo tropical Era un no Grande así Claro No, no Teatro era teatro Y empecé a empujar 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 Y me lo enfrenté A cuqui Le dije lo mismo Y me sacó Los patadones Y por último El presidente Bueno Lo dejé pasar Los meses Y un día Lo junté a los dos Le digo Yo el teatro Lo voy a hacer Sí o sí Así que Si ustedes están de acuerdo Viene Y si no Lo mismo Lo voy a hacer Y lo hice un jueves 27 de diciembre ¿Haciendo de largo vos? Un jueves Entre las dos fiestas Entre el 25 de diciembre Y el 31 Que encima no hay plata Jueve el 27 Y eso fue La piedra fundamental De la ciudad Normalmente Yo fui asesor De compañía Geográfica Si vos me deciste Le asesoraría Que no Porque es un día Terrible En el fin de año Con toda la fiesta Con eso Y sin embargo Rompiste todo No, no Bueno Un jueves 27 En medio de la fiesta Pero me sirvió Muy, muy bien Muy bien Muy bien Y era una locura mía Que tenía yo Este Y la convertí en éxito Después, bueno Y lo tenías muy claro Desde muy chiquito Empujaste mucho En tu carrera, ¿no? Sí, sí, sí Y lo sigo haciendo Lo sigo haciendo Como si hubiera empezado La semana pasada Quizás sí Lo que pasa es que yo A mi profesión La amo y la respeto Más la respeto Que la amo Entonces Vamos bien Yo te voy a hacer Un show Para diez personas Igual que si hubiera Diez mil Lo mismo Sí, te he visto Te he visto Te he visto Te he visto Y además Siempre lleva Tres chicas Las seguís llevando Sí, sí, sí Tres chicas Es un show Muy completo Para Y además Te ajustás a los precios Porque yo veo Que todos se deliran Y esto no es el momento De delirarse Hubo un tiempo Pero los precios Ahora es otro tiempo Acá cuenta regresiva Siempre Para todos los argentinos Cuenta regresiva Sí, totalmente En vez de avanzar Nadie lo puede negar Y por qué vamos a ser Una excepción nosotros Claro Entonces hay que ajustarse A cómo es Exactamente Ojalá todos piensen así Porque yo tengo Los amigos míos Que son cantantes Y todos Y que se ponen No, sube el logro Sube esto Sube esto Y nosotros subimos La cotización Subimos la cotización Pero la gente Sí, después no hacen un show No, no, no No hacen show Porque La realidad Vos la tenés En el momento del show Y no hace falta Ser tan vidente Para darse cuenta Cuanta gente hay Yo me veo así Le puedo agarrar Por los 50 80 personas Nada más Pero más o menos Uno se hace el cálculo En saída No, no hay ni gente Ni lugares de baile En este momento Claro Como así había Tanto Hubo una época Claro Que había mucho Mucha bailando Cuando yo llegué acá Tampoco había cantidad De baile Pero después Pero de poco tiempo Abrieron 250 baile Claro Un tsunami De baile Pero ahora ¿Cuánto quedaron? No, nada más Ahora 30 De los 30 Habrá 10 o 12 Que andan bien Pero hay 1500 números Esperando Claro Entonces Al no haber competencia El empresario Te baja el precio abajo Así Entonces Fijate Por qué camino Te vas a mover No, hay que ser Lo que pasa es que es claro Bueno, lo bueno De ser un clásico Y adaptarte también Es que decir Bueno, tener alcides Hacés bailar a toda la familia Hay muchos No, hay lugares Que no te valoran Por ese lado Hay lugares Que a ellos le interesa Si no la cartelera Claro Dicen No En vez de poner un alcide Pongo 6 alciditos ¿Entendés? Si no la cartelera Y de gente ¿Cómo le va? Porque ahora Esos alciditos Te digo porque Conozco un montón Se ofrecen gratis Hay gente amiga Que tiene boliche Mesa El tapichi Bueno, dijiste que nombre de apellidos Se le ofrecen Sin nada Simplemente para que le dé maneja Lo pongan en los carteles O lo pongan Yo en mi vida había pensado Que en Buenos Aires Iba a ver En Fantástico Bailable Que un grupo Le pagara al dueño Para poder tocar Y lo vi pagar Para tocar No sea Ya ello Claro Por ahí Que se los buscan De alguna manera Por algo lo deben haber hecho Además Es Es la manera De poder Hacer publicidad También Pero bueno Muchos El otro día hablamos Y te pido por favor No des nombres De un cómico Que bueno Que los otros cómicos Estaban muy enojados Porque No digas nada Papi Por favor Te lo pido Porque bueno Bajaba a la mitad de precio Y iba a los lugares Donde sabían que iban a tocar Y se ofrecía Sabía que No habían llamado A tal actor cómico Y se ofrecía Por mitad de precio Y así Le fue sacando trabajo A todos los demás Entonces entre todos Lo están esperando Para embocarlo En cualquier momento Porque bueno Obviamente baja el precio Pero en esto De la música también Pero labura Como él solo Todo Fierro Caliente Bora Macho Meja Viuda Todo Todo donde va Se mete y cobra Por supuesto Y más Han podido poner la cara En televisión Entonces también Bueno Ya quieren el de la tele La música sobra Eso Sobra Sobra ¿Y cómo hiciste Para sobrevivir A todo eso? Porque no es fácil Te tuviste que ir adaptando Todo el tiempo No bajando los brazos nunca Pasé por muchas malas Pero malas, malas Y también pasé Por muchas buenas, buenas Pero no bajé los brazos nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca ¿Y cómo reinventás la forma? A mí lo que me molesta Lo que me molesta Y me duele Por ejemplo De que En este momento Ya no hay más música Al reggaetón Es una batucada Con una persona que habla Y la música ¿Qué hicimos? La música villera Pasó lo mismo Una letra extensiva De malas palabras Una melodía Increíble Hagan lo que hagan Díganle Más En el mundial Vos te acordás solamente De la música De los mundiales La de los tanos A mí me gusta La turca La turca Ahora ojo Ahora ojo Vos salís de Buenos Aires En la redonda De 120 130 kilómetros Hacia el interior Empezás a escuchar Toda música De los 60 Para arriba Es más La Pampa Es la provincia Que más música Pasa de los 50 Los 60 Pero temas que El retro Sí, sí, sí Sí, bueno Pero Qué sé yo Es lindo eso Es lindo Sí No Y mantiene la esencia El origen Por supuesto Y yo por ejemplo Veo Viste Irás vos también Pero Si la fiesta Que se hace En los casamientos Los cumpleaños Las cosas que se hacen En los country O Para el fin de año Ni hablar En todas las fiestas Empiezan y viene el DJ Que Un guacho pistola Y empieza a poner música Todo come Que dice por ahí Algunos se largan a bailar Llega un momento Ni en lo que empieza La retro La cumbia Ustedes Violeta Violeta Ricky Antonio Río Todo Pocho la Pantera Todo Todo Se me tiran los zapatos Y empiezan Ese 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 Que es Un brasilero Empiezan con eso Deben tener Grabado Pepe 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 Deben tener El carnaval Carioca Como antes Era Pato C Que tenía Todo grabado Y bueno Entonces Esos temas Son todos De 25 30 años Y más también ¿Vistán? ¿Vistán? Claro Y eso No es fácil Para conseguirlo Por eso yo digo Éxitos muy grandes Que vos ves Que te aturdin Y que lo ves A cada rato Yo te digo Eso Lo de despacito Nunca Me pasó de ver Tanto Yo dije Ya por ahí Estás saturando Pero no sabes Donde lo escuchabas Donde sea Y de golpe No es que un éxito Por ahí mata a otro En esto Se fue desinflando Y yo no No sé Hace mucho tiempo Es como que se baja La persiana Y si no corres la mano Te aprietas los dedos ¿Viste? Porque se cierra de golpe Pero 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 ¿Cómo haces ahora Para buscar temas? Va toda la vida ¿Cómo hiciste? Porque vos sos el que decidís Que es lo que va Yo todavía sigo mirando Con el objetivo antiguo Yo estoy actuando Y estoy pensando Cómo levantarte A vos de la silla No hacer música Porque sí O porque me gusta ¿En qué sentido Querés levantarla De la silla De la chica? Para bailar ¿Qué es? Vos dijiste eso Y yo me acordé Una anécdota Que me contaste Que es maravillosa Y que todos se ríen mucho Levantar de una silla De una chica Que vos era Recién empezabas a cantar Y que la cabeceabas Para bailar No Empieza el show Y está la pareja El matrimonio El novio El novio Lo que quiera Pero cuando empieza el show Observá que siempre Es la mujer La que se empieza a mover Si la mujer Se empezó a mover Vos tenés que Ingeniarte de ahí De ahí Entonces la vez que ya Se levantó A él Ya está No hacer tema Porque sí Porque está de moda Porque me gusta Pero la mujer Tiene otro ritmo En el cuerpo Y la música La utiliza O la siente De una manera diferente Al hombre Vos lo ves que siempre En este momento En este momento Hay 100 personas Y hay 70 mujeres Bailando solas Claro Claro Totalmente Totalmente El tipo está Baila Creo que no por gusto ¿Y todas te esperan A la salida? No son muchas A la mujer Como frenar De gusanos Yo creo que A la mujer Le gusta bailar Porque se ponen A bailar todos Yo voy a mil lugares Y sobre todo A la despedida Porque hay muchísimas mujeres En la despedida Que hacen Ellas se juntan Todo Difícil Los hombres Nos juntamos 5 o 6 Tienen una predisposición Muy distinta A la mujer A los hombres Ella quiere El hombre La mujer Baila porque le gusta El hombre Baila para levantar A la mujer Para levantarse Mientras Creo que Y la mujer Fue al baile A divertirse Y el hombre Fue al baile Y algunos Que no saben Que están en un baile Si no saben Que hacer Se encuentran perdidos Pero en la mujer Es lindo Se molen con la copita En el lavar Y mira Como si la mina Va a venir a él A levantarlo Tenés que se vuelque Puntear Y todo Pero bueno Y bueno Mancha en el pantalón Como corresponde Que divertido Que es todo Todo esto A veces uno se pone A analizar Las cosas Lo ves A mí me gusta eso Ver a la gente Cómo reacciona Y vos ves Que están en Que se En el baile Que va con novio El tipo Ahí o con la copita Ahí en la mesa Así Y ella Y el tipo No la saca a bailar Aquí ya Yo en los 2000 Que fue bravo Gravísimo Había que sobrevivir En el 2000 Entonces bueno Yo había desarmado La banda En el 99 Lo desarmé Claro Salí a trabajar solo Era yo El CD Y un clio Y bueno Llegaba A hacer el show Viste Y vos Te parabas En el escenario Y estaba el hombre Y la mujer Pareja o casado O lo que sea Entonces la mujer Te miraba Desde el pelo Hasta la punta De los zapatos Y el El hombre En el segundo tema Ya empezaba A tironear Con el brazo Vamos vamos Dejá de mirarlo Esa estúpula Vamos Yo laía En los labios O los gestos Te das cuenta Y la mujer Se iba mirando Estaba arrugada La camisa Miraba todo Tres temas Y digo yo tengo Que encontrar A la vuelta Esto Porque si me iba Apocando a la gente Una vez que la mujer Me descubrió Como vestía O lo que quería Imaginarse ella Entonces digo Yo tengo que poner Una bailarina Al lado Así es Puse una bailarina Para que se entretenga Me dio resultado Puse dos Más resultados Ahora es viceversa Ahora es ella La que tironea Y el hombre Se quiere quedar Ahí Ahora tengo cuatro bailarinas Así que Cuatro tenés ahora Mirá vos Y vos hablabas De la ropa Y eso Siempre fuiste muy cuidadoso Con tu presencia Con la ropa Me gusta Desde que Empezaste a cantar Sí, sí, sí Me gusta Me acuerdo La anécdota esa De la petiza Que terminó siendo renga Que estaba Estaba metido Todo de blanco Impecable Cabiza blanca Pantalón ¿Te levantaste una renga? Sí La cabeció Ah No Eran tiempos malos No Está bien ¿Qué tiene que ver? Yo tenía Sobre gusto Yo tenía 14, 15 años 14, 15 años Y un representante En Río Cuarto Víctor Rivarola Entonces Como había Estaba mala la cosa Entonces Él vendía La embajada musical Y eran cuatro grupos Que cargaban un colectivo Y salíamos Sí Bueno y ese día Nos tocó Ese sábado Nos tocó Malena Cuatro grupos Cuando eran cuatro grupos Yo buscaba Actuar primero Porque a mí me encantaba bailar Porque a mí me encantaba bailar Me encantaba bailar Entonces ¿Me encantaba y después te ibas a bailar ahí mismo? Sí, sí, sí Me quedaban tres grupos más para bailar Estaba actuando Camisa blanca Moño Moño negro Pantalón gris Clarito Tipo Beatle Con un botoncito abajo Ah, sí Botas Beatle Smoking Con solapanera Yabot Acá No, un dandy Imagínate Primero abría Y ahí la veía Toda la chica Después bailar Estaba desde tocar Y no había mucha gente Todavía temprano Y había una chica Que estaba sentada con la madre Y me miraba Y me miraba Y yo veía Que la madre la acodeaba Como diciendo Mirá al musiquero Porque antes la llamaban así Mirá al musiquero Y terminó la presentación Y venía el otro Y me paré al lado del escenario Como un granadero Así Ay, la careta Cuando largó La otra orquesta La cabecía Cabezas Y se cabezas Y se levantó Así de alta Era Me pegaba acá en el pecho Tenía que doblarme Para hablar Y yo no sé si Bailaba feo O fiero O se quería hacer ver Pero no había forma De tenerla Yo la apretaba Y yo se movía Toda Y la apretaba Más Y más Yo estaba pasando Un vergüenzón Único en la pista Una pista Que tenía como una cuadra Así Y era el único Que estaba bailando Entonces no Antemás Hice señas así Para el lado de la boletería Ya voy Ya voy Mentira Y le digo Señorita Le digo La compañía está en la mesa Porque me llaman De la boletería Y la compañía está en la mesa Y me voy Para la boletería Cuando voy llegando A la puerta Estaban todos Los otros músicos Y me gritaban Flaco Prestame el saco Pero pasó un vergüenzón Me metí arriba del colectivo Y no salí más Hasta que me tocó Volvieron a tocar a mí Y no me bajé mal Claro Los bailes antiguos La chica dijo Bueno Tengo al musiquero Se quería lucir Antes era tango Y jazz característica Ah sí Yo era 20 Tenía 12 años Tendría Sí 13 años Hacían los bailes de estudiantes Yo vivía en La Plata Y los bailes de estudiantes De carnaval Entonces Hacían toda la pista así Inmensa Había Hacer Pero eran Íbamos a la Eran como infantiles O sea hasta las 12 Y después venían Todos los números Y yo iba La tinedanza Claro Claro Viste que primero tirábamos Los globitos esos con agua Porque era carnaval Bueno una chica me dice De ir Que me esperaba Y yo No sabía bailar La agarré a mi vieja Y le dije mamá Mi vieja bailaba todo Enseñame a bailar Tango Entonces me decía Bueno vení hijo Agárame Un, dos, tres Parás Un, dos, tres Parás con el tango Viste así Y bueno Eso fue lo que sí Agarramos con un amigo Que iba Vamos, vamos, vamos Lo da un, dos, tres Parás Me tocó Y yo Entonces la miro La saco bailando Y hacía así Y me fui Esto estaba rodeado así Y me fui Y me fui Y me fui Y no sabía doblar Así que Se abrieron así Menos mal que paró Si no me tiraba la pileta Que había atrás Estaba una pileta Un, dos, tres Un, dos, tres Claro Y yo me había marcado así Lo único Dije No sé Hago dos minutos Pero para que vea Que soy un guacho pistola Que se bailara Antes se bailaba Y se abría Yo seguía derecho Pero Y cuando Y cuando La chica era cabeceada Por dos Ibamos dos Estúpidos Uno a tres El otro Después la chica Lejía con quien Se bailaba O pasaba muchas veces Claro Pero vos ganabas siempre ¿Eh? Vos ganabas siempre No, tengo las perdidas también ¿Sí? Porque siendo músico Con la pichita Y tu facha Sí, pero bueno A veces No es interesante No, no estoy igual Hay que contar las perdidas también Si ponemos la balanza ¿Cómo va? ¿Cuántas Chicas de las que sacaste A bailar después de eso Fueron pareja tuya? No O fueron todo Circunstancias No digamos todo No No, no, no No Porque después yo paré Con el baile No me gustó más Que sigo Por allá por los 25 30 años No me gustó más el baile Me gustaba ver bailar Pero yo no bailé más Y ahora que no bailo Por ejemplo No sé cuánto hace Que no baile No Sobre mi pareja Fueron circunstancias distintas Pero no del baile ¿Qué es lo que te gusta De una mujer? Porque vos sos un tipo Sentimental Romántico Enamoradizo También porque has tenido Un montón de parejas Va un montón Lo que para otra gente Es Tienes una o dos parejas Tres Vos tuviste más de tres Pero ¿Qué es lo que te enamora De la mujer? Mira A mí lo que me enamora De la mujer Es el entendimiento Y la confianza No hay otra razón No hay otra razón Sobrepasa la belleza Es todo Pero El entendimiento Y la confianza Al no haber entendimiento Y no haber confianza Bueno Bueno pero al principio ¿Qué le ve? ¿Le ve el entendimiento Y la confianza? Claro La va a encarar ¿No? La boca Los labios Por ahí empieza todo Porque no la va a ver Saca en el hombro A mí me vuelve loco la mirada A mí me enamora la mirada Sí, sí La mirada es Hace lo que quiere la mujer Con la mirada Te transmite Todo un montón de sensaciones Y todo Y sabe cómo manejarla ¿No? Es verdad Y ya Hay un poeta Que es el Lord Byron Que decía La mujer que puede hablar Con los ojos Puede acariciar con la mirada ¿No? Y es verdad Nosotros se nos ven La mirada nuestra es distinta Sí, lo que pasa es que Si te la adivinas Moriste A mí Una vez me gustó mucho Una chica Pero En la mirada de la tuerta Digo No va a andar No va a andar No va a andar ¿Cuántas mujeres tuviste En tu vida? Parejas, ¿no? Dieciocho Dieciocho parejas Sí Y ahora estoy enamorado de vuelta Estoy re loco ¿Sí? Pero estás con la piel Bacante o no No, enamorado Estás con la piel bacante O estás en pareja No, no Todavía no En pareja no Todavía Pero bien Me llevo muy bien Este Existe eso El entendimiento Y la confianza Sí, pero A vos te gusta estacionar Entonces ¿Eh? A vos te gusta estacionar Más que patrullar ¿Sí? ¿Sí? Sí Eso pintar Tomarme mi tiempo ¿Sí, no? Sí Y es bárbaro eso De la comprensión La verdad que no Es bueno Pero ponete en el lugar Nuestro Del músico Del cantante Sí, hay que bancarse Que viernes, sábado y domingo No está nunca Si no hay entendimiento Y confianza No duras ocho meses No duras ocho meses Claro Y ahora Te hacen 15 rounds Te hicieron 15 rounds Un montón de veces Claro Sí, sí, sí Sí El primer cornudo Que existió Fue yo Me parece Claro Bueno, igual de los cuernos Y de la muerte Nadie se salva No, seguro Pues te decía Las perdí Hay que contarles también Pero por ahí Porque suponían Que vos no les eras fiel Quizás Y lo supone Y lo concretan Las cosas Bueno Qué sé yo Viste Y el poliamor No existe Viste El poliamor No existe Viste Si lo están haciendo Y lo están Diciendo Es Flor Peña Como dice El poliamor Es difícil Es complicado Viste La vida del museo Que no está nunca Y la mujer también Viste Hay que ponerse un poco En la vereda de enfrente Que viernes El sábado y el domingo No estás Nunca Y también tendrás Su deseo De salir De compartir En algún lugar Claro, claro Eso por ejemplo ¿Dónde conociste A Tocto al amor? Acá se dijiste En Mercedes Ay, mirá No Sí Provincia de Buenos Aires Ahí me dieron El premio La Cruz de Palo Que es la del último Malón Que se hizo Eso es ciudadano Ilustre Mercedes Porque mi mamá Vivía en Mercedes Y mi papá También vivía en Mercedes Sí Me lo dijiste Eso Ah, claro Sí, sí Así que es un lugar Hermosísimo Linda chica Mercedes Sí, sí, sí Aparte Ya está en otra Sintonía Otro clima De gente más tranquila De Luján para allá Es otra cosa Como te decía recién Puede ser Si vos sé que Es 50 kilómetros Y cambia la manera De vivir Es increíble Pasar la plata para allá Y otra cosa Pasar el cañuelo para allá Y otra cosa Es increíble Yo no lo puedo creer No, lo dice alguien Que eso Cómo cambia la gente Y mira Yo no Vivo acá en Escobar En Lomo Verde Y ya de Escobar para allá Ya es distinto A los cardales Es distinto a la gente Es distinto Y hace un tiempito Que estabas solo, ¿no? No es Que no estabas en pareja, digo Sí, ya llevo como 8 o 9 años Solo ¿Fue la vez que más tiempo Estuviste solo? Sí Entre pareja y pareja Sí, sí Ahora elegiste La pensaste más Para elegirla Ahora pensé con la cabeza Antes pensaba con los rodillos ¿Con cuál? Con el corazón Ahora con la cabeza Y con el corazón, ¿no? Pero debe ser Lo que me ayudó mucho A pensar ahora El marcapaso Ajá Sí, porque tengo marcapaso ¿Hace mucho que te pusieron? 5 años Va para 5 años Es guárbaro, ¿no? No se adelanto Qué hay con esto y todo Claro Gracias a Dios Que nos tocó esta época Como para poder Superer un montón De... No, no Como decía recién La tecnología Bien aplicada Está muy bien Muy bien No me aparto Pero claro Con la abundancia Que hay Habría que medirla más Cada vez Cada vez avanza más Y más Y más rápido Claro Sin lugar a dudas Lo que pasa es que Tienen que dejar De ser comerciantes Bueno Eso es otra cosa Hay gente Hay médicos Que realmente ¿Ves? Eso es lo que se da Por ahí en el interior Los médicos Por ahí del interior Tienen más vocación Acá vos vas Y te quieren operar A los dos minutos Para sacarte plata Hay más seriedad Sí Acá te quieren operar Por cualquier cosa Quieren hacer Porque van con las ¿Cómo es? Está en el comercio Con las clínicas Van y Te doy el 30 De lo que me traes Te doy eso Es increíble Cómo ha cambiado Todo eso La otra vez Profundizamos mucho Con esto Con Sí El médico Es que te está atendiendo Y mientras te resiste Está mirando El celular La receta Sí Claro ¿Dónde estoy acá? Claro 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 Porque ahora por internet Viste Tengo tal cosa Y te dicen Que remedio Tenés que tomar Y todo Pero No es terrible Pero además Vos fíjate que vas Y te atienden Vas a una clínica Pin 10 minutos ¿Cómo te llamás? ¿Qué haces? ¿Qué tenés? Afuera Nadie no te explica Nadie como Antes Yo me acuerdo Que tenés un médico De cabecera Que le llamaba a la familia No porque ahora Para cada dolor Hay un médico distinto Pero acá No hay un médico distinto Sí Bueno Pero por ahí Tendría que tener Un médico clínico Que se ocupa de todo Que te oriente Un poquito Ahora tenés que consultar Dos o tres médicos Sí Es terrible A mí por ejemplo Un día que tenía Fibre que me dice Viste Furbano No, no Llama Entonces llamás Y vino Y estaba muerto Y sabe que me dice La médica Se te está por declarar Un virus Te tiras Y todo eso Si no voy a internarme Me muero Pero es lo siguiente Te dicen eso No sabes Si este está por declarar Un virus Hay que esperar 72 horas ¿Qué 72 horas? Hay una falta de seriedad Pero abismal Y da miedo Da miedo Pero claro que también Por eso tenés que ir a ver Dos o tres Facultativos distintos A ver que te den Los diagnósticos Y vos fijate Que te dan Diagnósticos Diferentes Entonces decís ¿Qué hago hermano? ¿Qué hago? Antes por ahí Te orientaron Tienes que ver a más de un médico Claro Directamente tenés que ver A más de un médico Es terrible Y ¿Cómo? Vos Para hacer la vida ¿Qué hacés? Que no es fácil O sea Tenés que tener A ver Buena salud Y buen físico Porque Las corridas Tener dos o tres shows Trasnochar Viajar todo el tiempo Claro Y por ejemplo El viernes pasó Salimos de Buenos Aires A las dos y media de tarde A las once de la noche Estábamos en San Luis Cenamos Hicimos el show Y de ahí nos fuimos a dormir A San Rafael Que son 300 kilómetros más adelante Y nos acostamos el sábado Al mediodía Dormimos un rato A la noche Hicimos el show De San Rafael Terminó el show Y salimos Acá a Pavón Que son 1100 kilómetros Todo el día viajando Todo el día viajando Eso no lo creo ¿Qué haces? Cuando podés Si no tenés show ¿Qué haces? ¿Deporte? ¿Qué te vas a un gimnasio? No, no Nada Por ahí me dejo el lunes Para dormir Y descansar Pero después El martes El miércoles El jueves Hacer todo Lo relacionado Con la música Ahora estoy grabando De vuelta Preparando un disco Para marzo Abril ¿Sí? Porque hace dos años Que no saco nada Contame ¿Cómo es eso? Así que estoy ¿Cómo haces la elección De los temas? Mientras viajo Yo escucho Muchísima música Mucha música Y escucho mucha radio Y cuando un tema Me gusta Me atrapa Y normal Lo preparamos Lo grabamos Lo probamos En el público Lo probamos Se prueba Si anduvo bien Se anduvo bien ¿Vos que vas por todo el país? Claro Armamos el tema Si los tres primeros show Anda bien Queda Si los tres primeros show No anda Afuera Otra cosa ¿Cuánto es tu show? ¿Qué tiempo? Hay de distintos tiempos Hay show de 20 minutos 50 Una hora Una hora y media Depende de lo que trates O donde vayas Mientras más al interior vas Más largo el show Porque la gente está acostumbrada Está acostumbrada Al exclusivo Entonces Tiene que ser Siempre más de una hora Siempre más de una hora Normalmente A veces me han contratado Por dos temas Acá en Buenos Aires Violeta y Sopal de Caracol Y nada más Pero ¿Cómo? Dos temas nada más Sí, dos temas nada más Y bueno En Uruguay Son 15 minutos 20 Ah, mira vos Pero escúchame Esos dos temas Te dicen Estos dos temas Pero le cobras igual Sí, sí, sí Te lo pagas Y está mal Viste Porque le hace daño Al artista Eso Queda en uno Decirle sí o no Porque te hace daño Porque subir al escenario Hacer dos temas Éxito Y bajarte ¿Qué sabe la gente? Disculpa A vos la gente Oh, que se cree esto Y sube al escenario Hace dos temas Y se baja No sabe que hay una orden De atrás Claro Pero eso lo hace Cuando hay un montón De números ¿O no? Y todos los demás Les dirán lo mismo Y hay boliches Todavía que son cerrados A la música retro Entonces buscan La convocatoria La convocatoria Con un número Con mucha gente Y no lo quieren ahí Media hora Por decir Dos temas Y andate Existe eso La verdad Que no sabía Eso para mí Es nuevo Es nuevo Sí, sí, sí Sin lugar a duda Dice una cosa Vos escuchás mucha música Y si escuchás mucha música Escuchás O bajás algo de internet O escuchás lo que está de moda En otros lugares Porque por ahí Los que se llaman cover Vos sabés que son éxitos De otros lugares Que vos los trasladás acá ¿No? Sí Por ahí escucho Pero Aplicar la música De otros lugares Merece mucho arreglo Porque el baile nuestro Es distinto Sí, sí, sí Pero por eso mismo Tenés la columna vertebral Y después lo traés Y lo da Entonces por ahí Se le busca la vuelta Me tiene que agradar A mí Como Yo subí al escenario Y empecé yo Y busqué De moverla A ella A la silla Bueno Lo que estoy escuchando Yo voy manejando Y escuchando Y aparece un tema Si yo hago así Me llamó la atención Y si Me pasó algo así Escúchame Violeta Pero Violeta Era Estaba en Brasil ¿No? Creo que por una gente Claro Y vos lo trajiste A aquel Lo hiciste Pero lo reventaste Claro El tema brasileño Nunca La vida hizo nada Lo que pasa Es que la versión Original de Violeta Es linda Es linda Pero para Otro mercado Claro Acá le hacía falta El baile Claro ¿Cómo era la original? Yo no sé cantar En portugués No sé cantar Pero la tonada No Es casi la misma Pero Pero con otro ritmo Sí, sí Más tranquila Es como una salsa Más light Tranquila Entonces le puse El condimento Que le faltaba Digamos así Más pimienta Más sal Claro Había que darle el baile Sí, sí, sí Y ese fue No El segundo éxito El primero fue Negrita ¿No? El primero Negrita ¿Cómo llegaste a Negrita? Ese tema Me lo dio Yandés ¿Lo conoces? Jorge Sí, Jorge Y me gustó de entrada Ya existía Con los lins Ahora El corguita Me gustó de entrada El tema ese De entrada Me gustó ¿Es de él El tema ese? Sí Le sentí un olor a plata Enseguida El tema ese Y Violeta De entrada Me exigía Otras cosas A mí Que después lo logré Y anduvo también Claro Lo que pasa Es que vos Ya haces todo un show Yo te vi el show Y realmente Me gustó mucho Viste O sea que lo haces No parás Me acuerdo Yo que no sé Habrá sido media hora Estaba con Tres chicas No con cuatro horas Tengo que ver Quién es la cuarta Entonces Sí Lo que pasa es que Lo que pasa es que El show tiene que ser así Bien arriba Pa, pa, pa Porque si vos haces mucho Hablas mucho La gente No solo habla mucho Y la gente ¿A qué vino? A cantar o hablar Entonces viste Pa, 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 pa Una detrás de la otra Y la gente Queda transpirada Y dice Qué lindo ¿Cuántos temas que toco? Un montón Claro Es que la gente Es otro impacto Va a bailar Y divertir Y baila Y baila ¿Cómo hacés por ejemplo Con las adolescentes Perfumadas Digo yo Que van a los bailes Y qué sé yo Ellos también te siguen En la música Bailan O vos ves que ellos Se quedan Porque no es Por ahí no es la música Que están ellos Ellos van a bailar ¿De qué profumada me habla? Sí Bueno A las chicas A las chicas A las chichis jóvenes Digo Que por ejemplo Si no estaban en la onda De violeta Pero es la gente más grande Sí Yo tengo mucha suerte Con la juventud Disfruto y gozo De un respeto muy grande Me respetan muchísimo Jamás He ido mucho Y voy a muchos boliches Que podría Algunos agredir Con palabras Oh este Que viene a hacer Acá este viejo miércoles No, no Eso es que me respetan mucho Creo que impida En respeto Mi personalidad Mi forma de vestir Me respetan mucho Tu trayectoria ¿No? También Sí Hola maestro Qué lindo Violeta No, no, no No tengo nada que decir De la juventud Me respetan mucho Yo también lo respeto Eso Claro Eso es Es importante Porque viste Vos vas a los bailes Y cuando vas a los bailes Del interior Es decir No tienes mucha posibilidad De muchos artistas Vos sí Bueno Pero generalmente A ver No es como acá en Buenos Aires Acá te va Una línea de gente Y sigue esa línea de gente Va más familia Va chico Claro, porque se dividió acá Se dividió Antes eran todos juntos Y después a la llegada De la cumbia a Villera Ya se paró los chicos De la gente grande La gente grande Se retiró Ahí fue donde Se armó la grieta Y quedaron los chicos Y el criatón Se armó Ahí empezó la división Pero en el interior No, sigue todo mezclado Claro Sigue todo mezclado Por eso mismo te decía Grandes con chicos Claro ¿Cuál era la respuesta De la gente joven Si no baila también? Todo Porque los pibes Van Aparte yo tengo Un repertorio Muy variado Viste Yo lo digo El éxito No es El éxito Son los temas Lindos Digamos que vos Entregás en un show Que te quedan en el oído Tiene mucho que ver ¿Cómo hacés? Porque generalmente Los grandes artistas Y todo Hasta más Hasta la compañía Le mete Por ejemplo Decís Tenés que tener Un 40% nuevo O por ahí más Y menos Los temas tradicionales Pero vos vas a un lugar Y no cantás los temas tradicionales Y te quieren matar Y la gente Yo los hago siempre 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 Son Negrita Mía Violeta Sopa de Caracol Al Olvido Borrón y Cuenta Nueva Lágrima de Ramo Portil Farolito Y Macum Bamberg Siete temas Sí, sí, sí Eso lo voy salpicando en el medio Mechando con otros temas Y como el show son 11, 12 temas Entonces queda perfectamente Mechado ¿Con qué terminás? ¿Eh? ¿Con Violeta terminás? Es que hay seguro ¿Y abrís? Con Violeta ¿Con Violeta también? Y sí, porque siempre, siempre Terminás el show Otra, otra, otra Y cuando vos preguntás ¿Qué tema queda de Violeta? Todo es increíble Violeta Y bueno El cliente siempre tiene los lazos Claro ¿Por qué se nos está terminando el tiempo? No me diga ¿Y sopa de caracol? Sí, son los 52 Sí, faltan Cuatro minutos Cuatro minutos Cuatro minutos Andamos bien para el lengua Ah Eso es Y ese tema A ver Wilkins lo cantamos Wilkins Lindo tema O sea que vos debes saber eso Yo fui un día Bueno, a Carlos Paz Y hay como un castillo Casi Yendo, pasando Carlos Paz Sí Te digo De Córdoba Carlos Paz Creo que lo vendió Lo vendió, ¿no? Creo que lo vendió Sí, sí, sí Pero estaba ahí Hacía una casa de té No sé qué hacía Que quiso poner Ahí Creo que lo vendió No funcionó Y no apareció nunca más Pero Este Y de ahí Pero lo hiciste un éxito Lo vendaste a vos Muy lindo tema Muy lindo tema Bueno, ese tema Me lo trajo Cuqui Un jueves de la noche Que estábamos comiendo Un asado Acá en Lugano Y después de los ensayos Hicimos un asado Y cayó Cuqui Como a la 1 O a la 20 De la noche Con el El presidente El presidente de Leader Music El tema Sopa de Caracol Me dice El martes a las 10 de la mañana Empezás a grabar Así que fuimos a hacer el show Veníamos de vuelta Ensayamos Y el martes a las 10 de la mañana Fuimos a grabar Y fue un exitazo Un exitazo Linda visión No, no Cuqui es un tipo Que realmente por ahí Ha metido mucho Cuando vino Laura León acá Que yo le manejé Todas las cositas También le tiré un par de temas Y Laura está trabajando Más que Todavía está trabajando Mucho más que bien En México todavía Dos mujeres Un camino La sabías, eh Bueno Yo, vos sabés que Estuve viviendo En la casa de ella Y hablando de esa pobrecita Un recuerdo muy grande Para una querida amiga Que también vivía En la casa de ella Telma Tiksu Que falleció La semana pasada Bueno Antes de ayer Murió el maestro Rama también Pobrecito Hoy murió Roberto Ligui O sea, es que me vendí Mi amigo De tantos años Es increíble Me habían preguntado Y me puse Como nos escribimos Con Facebook Y este Y desde el 2 de enero Que no Hacía nada Pero Me preguntaron Si había muerto Quería ver Pero como era Les subo las noticias De que se murió Y después no se murieron Me ha pasado un montón de veces A mí me mataron tres veces Claro Bueno Pero vos no te lo he dado la vida Claro Pero es terrible Es terrible Es terrible Porque ya Ya hasta dudás De que le pase algo ¿Me entendés? A alguien Y a vos ¿Por qué te mataron? ¿Te mataron en la red? ¿O en una agencia? Vengo el próximo programa A contar toda la historia De eso No 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 Bueno ¿Cómo te buscas Los números de teléfono Para contrataciones? Los números para contratar Al CEDES Es señor 11 55 99 73 44 Otro número más 11 40 55 01 25 No se van a arrepentir De eso No la deje decir No la deje decir Igual en redes sociales Tenés tu Facebook No, no No, no Que tengo WhatsApp Nada más ¿Pero después tenés un Facebook? Que yo te mandé cosas Pero no Sí, maneja la chica A veces Claro, sí Y la grande No la deje decir No la dejes ir Porque Te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se va a sentir así Adiós No la dejes ir No la dejes ir Porque Te lo digo yo ¿Quién es Violeta? Y se lleva mi corazón ¡Eh! Gracias querido Cacho Te quiero, te quiero Gracias mi amor Gracias Gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias Un operador Una figura muy querida Y existosa Y además te felicito Por tanto tiempo De poder mantener Una imagen Como la que mantenés Y una convocatoria Que vos sabés Que yo de esto Conozco un poquito Más de 50 y pico De años 54 años Seguro que sí Pero no No es fácil Tener convocatoria Después de Determinado tiempo Y siempre estás Yo digo Siempre estás en el área Para hacer un gol Siempre hay que estar En el área ¿No? Sí, vos tenés buena mirada Y buena cintura también Dame un beso ¡Los quiero! Chao chicos Hasta el viernes que viene Freddy Esperarnos Que vamos a comer Que no está esperando Un soldán También allá Mira cómo se menea Cómo le gusta caminar Su besito Como la marea Su mirada Te puede matar Mira cómo va gozando Cómo suena su cascabel Su pasito Me está envenenando Y se pierde al anochecer No lo dejes ir No lo dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No lo dejes ir No lo dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Tiene un feeling que me vuelve loco Tiene un feeling que me vuelve loco No lo dejes ir No lo dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se va sin decir adiós No lo dejes ir No lo dejes ir Porque te lo digo yo ¿Quién es violeta? Y se lleva mi corazón Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio está asociado a Cademad Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales En la música Todos los entes